El delincuente Javier Duarte El pederasta Y me llamó la atención porque yo me acuerdo de este caso En el año 2012 secuestraron a la alcaldesa de Tlalcojalpan en Veracruz Se llamaba Marisol Mora Cuevas La mataron, tiempo después fue encontrado su cuerpo tirado Y ahora resulta que quien la mató, el presunto asesino El asesino, digámoslo así, porque estaba perfectamente identificado No presunto asesino de la alcaldesa Marisol Mora Cuevas Apareció en Cozamaluapan muerto De la forma brutal, porque el crimen siempre se las cobra Y los que a hierro matan, a hierro mueren Y de la forma en que ellos lo hicieron Lo encontraron desmembrado en una bolsa Tiempo después, se identificó que se trataba de René Guzmán Cruz Pero escuchen bien, esto es lo peculiar del caso Resulta que este señor fue comandante de la policía municipal de Ixmatlahuacán Y le dejaron ahí, le dejaron ahí el mensajito Un mensaje, esto es lo curioso Donde dicen que si efectivamente René Guzmán Cruz Excomandante de la policía Había parecido muerto Porque él había sido el asesino De la exalcaldesa de Tlalcojalpan Marisol Mora Cuevas Todo esto ocurrió la mañana del viernes Se reportó en la parada del autobús Ubicada en la desviación de la localidad de Saladero Que se encontraban unas bolsas con restos humanos La información proporcionada por sus familiares de la víctima Decía que este fue sacado de su domicilio En Ixmatlahuacán Por cuatro sujetos armados Que arribaron a bordo de tres camionetas Y se lo llevaron Y le dejaron ahí una cartulina La foto obviamente es espantosa No se las puedo poner Pero en la fotografía Que tiene la cabeza del tipo este ahí Dice que él es Él era Él era el asesino de la alcaldesa Marisol Exalcaldesa Marisol Mora Cuevas La mataron ellos Y ahora él pagó con su vida El crimen compas Siempre se las cobra Siempre No me alegro de lo que le pasó a ninguno de los dos Por supuesto que no Simplemente hago referencia De que el crimen siempre se las cobra Tarde o temprano se paga A veces como en el caso de este criminal Con la propia vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.